Cuando puedas háblame por favor Aunque sea un momento al morir el día Para sentir que estamos juntos como hoy Por el sonido de tu voz y lo que digas Cuando puedas escríbeme por favor Aunque sea una frase o un pensamiento Y soportar los días tristes sin tu amor Sin tu presencia, sin tu voz, sin tu alegría Perdóname si lloro, no lo puedo evitar Perdóname si lloro al saber que te vas Estréchame en tus brazos, vida mía, un poco más Que el frío de la ausencia pronto llegará Mientras llegue el momento de partir Déjame que te diga que te quiero Que necesito tus caricias, tu calor Eres mi mundo, por favor, amor regresa Perdóname si lloro, no lo puedo evitar Perdóname si lloro al saber que te vas Estréchame en tus brazos, vida mía, un poco más Que el frío de la ausencia pronto llegará Perdóname si lloro al saber que te vas Perdóname si lloro al saber que te vas